Don Caramán, mire qué lugar tan bonito. Está lleno de paz y tranquilidad. Solo espero haber ayudado con tu deseo. Eso es todo. Me alegro el día. Muchas gracias por eso. Y de paso seguimos el consejo de la doctora. Caminar al aire libre, en paz, y esta noche una rica cena. ¿Te parece? ¿Escuchaste, jovencito? Todo esto es para ti. No es solo para él. También es para ti. Te he visto tan preocupada que quise traerte a este lugar. Se lo agradezco. ¡Un muñeco de nieve! Al parecer el viento lo desarmó un poco. No te preocupes, amigo de nieve. Te ayudaré a verte bonito. Muy bien. Ponemos esto aquí y esto acá. Déjame intentar. Ay, sí. Lo lamento. Cuando vi la nieve, me sentí como una niña de nuevo. La nieve siempre hace que la gente se sienta como un niño, ¿no? Hace que recordemos nuestra infancia. Sí, es cierto. ¿En qué piensas? No es nada importante. Solo recordaba escenas de mi niñez. Cada recuerdo de esos es muy importante. Y a juzgar por tu mirada y lo emocionada que estás ahora deben ser lindos. Ya conoce mi ciudad natal, don Caramán. Allá casi nunca nieva. Es muy extraño cuando pasa. Cuando era niña, le pedía a Dios que hiciera nevar por todo un día. Hasta que un día oyó mis rezos. O al menos eso me gusta pensar. Cuando desperté, estaba nevando. Todo estaba blanco, como cubierto de azúcar. Era una vista maravillosa. Pensaba que si abría la ventana y tomaba un poco de nieve sería dulce. Salí de la cama porque quería ir a disfrutar de ella. Pero mi mamá me detuvo tomándome del brazo. Aún tenía fiebre por haber dormido frente a la estufa. Lloré y le rogué. Mamá, solo quiero tocar la nieve. Aunque sea un momento. Pero me dijo que me enfermaría más y no me dejó salir a verla. Así que lloré hasta quedarme dormida. Después Nazli me despertó. Ella sí pudo salir a la calle. Y me trajo una pequeña bola de nieve blanca como una perla para poder tocarla. Ese fue el mejor regalo de mi vida. La dejé junto a mi cama. Pero la mañana siguiente la miré y ya se había derretido. Toda mi ilusión había desaparecido. Después de ese día... No volví a sentirme como niña. Ni tampoco volví a ver la nieve. También va a derretirse. Pero cuando lo haga, no se irá lo que has vivido en este momento. Y cada vez que lo recuerdes, traerá de vuelta la misma sensación. Ahí está la magia. ¿Elif? ¿Elif? Don Caraman, no me mire. Ni tampoco se acerque. ¿Y te sientes mejor? Lo siento mucho. Últimamente este pequeño no me ha dejado sentir bien. No tienes por qué disculparte. Sabe que está su papá. Por eso quiere llamar la atención justo ahora. La verdad es que tengo miedo. ¿Por qué? Porque yo no soy su madre. Pero estoy tan acostumbrada a él... Que no sé cómo seré capaz de dejarlo después. Siento que con el tiempo cada vez me vuelvo un poco más cercana a este bebé. No lo sé, don Caraman. Me da miedo lo que pase después. No tienes de qué preocuparte. Tú siempre serás quien lo llevó en el vientre. Ven. Ven. Tranquilízate. Siempre serás parte de este bebé. Nacil, pásame la salsa, cariño. ¿Tu hermana llegará pronto o llegará tarde otra vez? Ya te dije que depende del día. Ya veo. ¿Y dónde está don Celal? Pensé que estaría a su casa. Se está quedando con un amigo. La cena estuvo deliciosa. Me encantó. Muchas gracias. Me alegro. Oiga, don Caraman. Ya es un poco tarde. ¿Volvimos a casa? Está bien, pediré la cuenta. ¿Me puede traer la cuenta? ¿No va a tomar café, señor? No, gracias. Tenemos que irnos. ¿A dónde se dirigen, señor? A Estambul. El camino a Estambul está cerrado. Una avalancha, me imagino. Dijeron que lo abrirán por la mañana. No me diga. ¿Y qué vamos a hacer ahora, don Caraman? Tranquila, hablaré con el gerente. No te preocupes. Debe haber otro camino. Le preguntaré. ¿Aló? Elif, ¿dónde estás? Mamá ha estado preguntando por ti. Estoy con don Caraman en Avant. ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo allá tan lejos? Tenemos un problema. Queremos volver, pero el camino está cerrado. Tendremos que pasar la noche aquí. No hay otra opción. ¿Y qué le voy a decir a mamá? Cariño, por favor, necesito de tu ayuda. Dile que tengo que trabajar, que debo hacer horas extras. Te lo ruego, Nasli. Ah, todavía debes hacer esas horas extras. ¿Te toca limpiar el restaurante para mañana? Bueno, está bien. Yo le diré a mamá, entonces. ¿Mamá está ahí? Así es. Está frente a mí. Tengo que cortar, cariño. Nos vemos. ¿Y qué dijo, hija? Mi hermana no va a llegar a dormir. ¿Qué querías decir con eso? El restaurante está más lleno de gente que nunca. Y al parecer no se irán hasta tarde. Don Celal no la deja irse todavía, mamá. Y tiene que dejar todo limpio para mañana. ¿Qué clase de trabajo es ese? Ah, una muchacha trabajando toda la noche. Ay, señor, qué barbaridad más grande. A ver, dame tu plato. 105 y 106. Buenas noches. Se lo agradezco. No hay de qué. Dime, Defne. Caramán, quería saber cómo te había ido en la reunión. Me fue bien. No hubo problemas. ¿Entonces te quedarás en Ankara hoy? Sí. Vuelvo en la mañana. Bueno, cariño. Nos vemos. Nos vemos. Esperemos que no me estés mintiendo, Caramán. ¿Ya hablaste con Nazli? Sí, recién. Dijo que me ayudaría con mamá. Perdón. No pensé que terminaría así. Yo tampoco lo imaginé. Este lugar es hermoso y estoy feliz de que me haya traído. Me hizo muy bien. Pero no me gusta preocupar a mi mamá. No te preocupes, tranquila. Mañana a primera hora volveremos a Estambul. Gracias. Esta es tu habitación. Si necesitan algo, estoy al lado. Bien, don Caramán, gracias. ¿Escuchaste, jovencito? Todo esto es para ti. Deberíamos elegir un nombre para el jovencito. ¿Te parece? ¿Y a usted quién le eligió el nombre? Mi papá. Entonces usted debería elegir el nombre. Tienes razón. Voy a pensarlo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Toprak. ¿Cómo dice? Es el nombre que pensé para mi hijo. Toprak. ¿Qué opinas? Ah, don Caramán. Es lindo. Entonces, Toprak Yorukán. ¿Cómo suena? Me gusta Toprak. Significa tierra. Porque la tierra nos da todo lo que necesitamos. En mi familia, la tierra es lo que nos une. No importa dónde podamos estar. No te desperté, ¿o sí? No, para nada. Estaba despierta y en pie. Quise que lo supieras. Ahora sí, buenas noches. Buenas noches. Toprak. ¿Lo escuchaste, jovencito? Tu papá ya te puso nombre. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Estoy lista. Vámonos. Don Caramán, quería darle las gracias por este paseo. Fue todo muy lindo. Pero tus ojos dicen otra cosa. Como si desearas nunca haber venido. No, por supuesto que no. No me malentienda. Pero estoy preocupada por mi mamá, don Caramán. No sé qué voy a decirle cuando llegue a casa. Aunque los recuerdos de este paseo quedarán en mi memoria para siempre. Esa era la idea. Por eso, te traje un regalo que te hará sentir como una niña cada vez que lo veas. Qué hermoso. Se lo agradezco, don Caramán. Qué considerado. Me alegra que te haya gustado. Gracias por todo. Gracias a usted, don Caramán. Vuelva pronto. Nos vemos. Don Caramán, prefiero que me deje aquí, por favor. Llegamos. Elif. Llámame si necesitas algo. Sabes que no estás sola. Gracias. No lo olvidaré. Bienvenido, Caramán. Buenos días. ¿Vas a decirme qué está pasando? Ya sé que no viajaste a Ankara. ¿Dónde estabas? ¿Cómo sabes eso? Ahora vas a decir la verdad. Sé que te has visto con Elif a mis espaldas. Mira. Mira lo que tengo. Hasta le compraste una joya. Solo fue un regalo de cumpleaños. ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te importa su cumpleaños? Ella ya no está embarazada ni nada. Defne, no me grites. Me has estado engañando, Caramán. De eso estoy segura. Y eres capaz de mirarme a la cara sin siquiera titubear. Abre los ojos, Caramán. Esa mujer te está mintiendo. Es una estafadora que quiere tu dinero. Defne, ten cuidado con lo que dices. ¿Por qué? No trates de defenderla más. Anoche fui a su casa y le conté todo a su madre. Le dije cómo ha tratado de arruinar nuestro matrimonio. ¿Qué fue lo que hiciste? Le dije a su madre que le enseñará a comportarse. Que la imprudente de su hija se está dedicando a seducir a mi esposo. ¡Eso! Corre a sus brazos. Tú quédate aquí. Hablaré contigo después. ¡Caramán, vuelve aquí! ¡Caramán! ¡Caramán, dije que te detengas! ¡Caramán! Deja de correr detrás de esa mujer. ¡Caramán! ¡Haz lo que quieras! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¿Qué te está pasando, querida? Todo esto es culpa suya, suegra. ¡Caramán y Elif me están engañando! Caramán y Elif se están viendo a escondidas. Y usted tiene la culpa, suegra. Usted dejó entrar a esa mujer a la casa. Cálmate, Defne. Tiene que haber un malentendido. Caramán no haría algo así. Pero lo hizo, suegra. Estoy segura de eso. Ahora está contenta, suegra. ¡Al fin pudo arruinar mi vida! ¡Destruyó mi matrimonio! ¡Ya es suficiente! Deja de echarme la culpa. Piensa en lo que tú has hecho. ¿Piensa que yo soy la culpable? ¿Por qué diría eso? La culpable de todo esto es usted. Se irá al infierno por todo esto. ¡Se irá al infierno! ¡Ya basta! Una palabra más y tendrás que irte de esta casa. Usted no puede hacer eso, señora Kimet. ¿Mamá? Me enteré de todas las atrocidades que le ha hecho a Defne. Y ahora tendrá que pagar. Pagará por todo lo que le ha hecho a mi hija. Ustedes pagarán por todo lo que han hecho. Por todo. Mi hija ya no está sola en esta casa. Siempre que lo necesite, su madre saldrá a defenderla. Se arrepentirán de todo lo que la han hecho sufrir. Yo voy a destruir a su familia. Buenos días, mamá. Mamá, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Dónde estabas? Elif, ¿dónde estabas? Mamá, escucha... No te atrevas a decirme otra mentira. ¿Dónde pasaste la noche? ¿Ah? Dime la verdad. Está bien, pero cálmate. ¿Qué has hecho con Don Caramán? Responde. Llamando, Elif. Elif, no quiero que me mientas más. Yo ya lo sé todo. Su esposa estuvo aquí. Me dijo que estabas intentando seducir a su esposo. ¿Qué? ¿Qué se supone que estás haciendo con un hombre casado? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Mamá, no! ¡Suéltame! Tú no te metas. Dime qué hay de tu dignidad y de tu honor. ¿Acaso no tienes vergüenza? ¡No se estás humillando! Desearía estar muerta para no ver cómo te degradas. Y de paso nos avergüenzas a todas. Ojalá nunca te hubiera dado a luz. Ya sé que estás embarazada. Encontré esto. ¡No! ¿Qué es esto, dime? No te atrevas a negarlo. Estás embarazada del hijo de ese hombre, don Caramán, ¿cierto? Mamá, no es lo que tú piensas. ¡Cállate! No hables, cállate. Es precisamente lo que yo pienso. Todo está claro, ya no puedes negarlo. ¡Qué vergüenza! Mamá, si me escucharas sabrías que no he hecho nada. Te revolcaste con un extraño y me dices que no has hecho nada mentirosa. Yo terminé matando a una persona por ti. Fui a la prisión por ti. ¿Cómo? ¿Cómo fuiste capaz de hacerme algo como esto, Elif? Mamá. Ven acá, nos vamos. Mamá, por favor, tienes que escucharme. Suéltame. Don Caramán se ocupará de ti. Mamá. Mamá, mamá, escúchame, por favor. Mamá. No quiero escuchar más tus mentiras. No vuelvas a llamarnos ni a buscarnos nunca más. Mamá. No me llames así porque ya no eres mi hija. Camina. Mamá. 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 Mamá, mamá. Mamá, mamá. Tienes que creerme. Mamá.